Hola, hola, que tal amigos, sean todos bienvenidos a un video más, verdad, y pues esperando en Dios de que estén muy bien, y pues nosotros, gracias a Dios, pues amanecimos con un día más de vida, y pues eso es lo más importante, verdad, y que pudimos tener un día más de salud y un día más de trabajo y pues hay que darle gracias a Dios también, verdad, y pues ahí está el grupo, miren Hola, saludos Aquí estamos, entonces, ¿qué nos cuenta? Estamos en un video más Vamos a, vamos a escoger No, a explicarles, vamos a contarles, a contarles, de que no tienen la pepita de ayote Miren, ve, esto se puede durar en el comal Se puede hacer limón Bueno, yo lo hago molido Ah, también Molido y con mango, piña o sandía Ajá, es que eso se puede hacer diferente Sí, se puede comer con tortilla caliente y salir todo Así como este, miren, pero esta tierra no puede ser un caldo también Un caldo Ajá Ah, pero esa razón es con azúcar Ahí está el tazoncito, miren, ese está bueno O como se llama una cosa, si ve que es dulce, panela Panela, ajá Panela Echale, pero con el chile cayote Sí, es cierto Hasta lo ponen así, cafecito El chile cayote es fresco, rico Va, mira pues Así como este ayote Se le puede sacar un montón de cosas Sí Por ejemplo, si quieres comer las pepitas, se puede también, bien calidad Sí, es rico Lo partís y las rodajeas, y le echas con unos elotes tiernos Ajá Y se cose y ya disfruta uno Ajá Pero si uno no quiere comer las pepitas, pues si es por aparte, sí Pues hay ventajas, porque imagínate que no hay comida Venís tú, lo lavas, le echas sal, le echas al comal Ajá Y ya está, sí, es bien rico Ajá Ya saliendo el comal le echan limoncito y para adentro Es igual como la pepita que tiene adentro es Sí, es igual Es lo mismo Ajá Usted no, usted no había visto las pepitas de esas Tiene que ver, está tiernita Ah, sí, esa, la pepita está más tierna Con caldita, en caldita Usted no había visto una pepita así, Heidi Ah, la pepita Así no, porque hasta aquí vine a comer esto Y la pepita de ayote no la he comido entonces Sí, esa sí Oh, bailear Yes Un baile a veces ¿Qué tal es eso? Está triste la mano Sí, sí, todo Está extraída Todo, decaída Todo, decaída ¿Qué pasó? ¿Tal vez le va mal? ¿Qué pasó? Hace como el pirulayo Ya está bien ¿Tú ahí? No, mucho, lo que pasa es que estoy arrepentida Por lo que pasó, pues No, de que, pues, mi mamá se enteró de que me peleó con mi prima y me pegó, pues Hijo de mi mamá se enteró de que nos peleamos con mi prima, pues, y yo no sabía nada de que mi esposa tarantano me dijo de que yo tenía novia, pues, que ese era mi prima O sea, que sí, sinceramente, Chely, tú lo viste, tú sabías que no tenía nada, supuestamente, ma Sí, sabía que no tenía nada, pero... Sí, sería casualidad, mira vos que... Sí, hombre Ahí sí que, a ver, cuando ya te tienen ya, o sea, cuando ya siente uno de que le va a pasar algo, ya está todo en la mira Sí, eso es muy cierto Porque quieras no, ratito, por ejemplo, si estás haciendo algo, ratito menos se van a enterar todito Ah, sí Ah, sí Es que tarde, emprano sale todo, va Entonces... Por ejemplo, si a mí me gusta hueviar gallinas, tal vez he ido varias ocasiones y no me han visto Uh-huh Ratito menos me van a ver y me van a acelerar Ah, sí, eso sí es cierto Y tú dices, aquí llegó tu fin de hueviar ahí Uh-huh Y todo sale a la luz ¿Qué era? No, todo sale a la luz Todo sale a la luz Si quieres ocultar no se puede Sale toda la luz El sol no se tapa con dedos Pa, eso es lo... Pues mira, pues, ha pasado casos aquí en Guatemala Sí Que no sean mentiras, es verdad De que tal vez has escuchado una noticia que dicen que el hombre macheteó a un tal culano porque estaba con la mujer en la cama Mira vos, ahí sí está peor todavía Ah, sí Si no vayas a encontrar a tu mujer con otro, pues... Ay, yo ya se le estupe la mente bueno y al final pues no haya que hacer o tal vez toma decisiones ya malísimas, pues... Ajá, porque... Pero además se enteró de que pues había pasado pleito con mi prima, pues... Y igual mi tía está molesto, creo yo Y me dijo a ella que fuera a pedirle disculpas porque no se hace eso, pues no son familia Eso sí es cierto Pero... Ajá Y mala onda también, pues... Igual yo me siento mal también, más de verle... A ver, mucho más que toda vez me ha revancado con ella, pues... Sí, hombre Pero mira, pues ahí sí que pues... Yo no sabía Igual ni me había dicho que tenía otra Pero imagínate tú, Ley, siendo prima, va, y... Y que no sabía ni la otra Pero bueno, ahí sí que pues... Al final, en cuenta más que todo, la que... Se metió más que todo por ahí, como que en la relación, ¿viste vos, Bachelet? Porque llevan menos tiempo, como se llama, los muchachos No sé, la verdad, sí quiero seguir luchando por él, pero... De ahí, saber... Una vez se metió en la cabeza, no sé qué hacer Ah, o sea que vos todavía querés luchar por él Sí Sí, pues... No puedes Mi mamá me dijo, no, pide disculpas a tu tía y a tu prima Me dijo, ¿por qué eso no se hace? No, 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 no sirven Imagínate que son familias Son familias Ahí sí, como la trompa aquí, ve y viene a mi familia Ajá Pues ni modo, que pide disculpas, porque es de la familia Y... Ahora, si fuera otra persona, sí vale reata, pues Ah, ya no... Ajá, pero... Como es su prima Y ustedes sí son puras primas, ¿o no? Sí Sí son puras primas Con razón se parecen ¿Va que sí? Los dos son chaparritas Ajá Como vine a mi casa, ahí iba algo con los ojos sin champo Ajá Y cabal ella me vio Y me quedó bien lavada, así que no me preguntó nada Que si a los días le contaron a ella ¡Hijuela! Le contaron y me empezó a rayar Incluso me pegó porque... Te pegó, ¿eh? No quería decir la verdad, yo Y me dijo que a nada, a pedirle disculpas a tu tía Y pedirle disculpas a tu prima Porque si no, mejor más duro te voy a dar de lo que te di ahorita Sí, pues... Pero o sea, que vos también tenés esa intención de querer ir a pedirle... Porque mi corazón, pues... De mi corazón nace de ir a pedirle disculpas a ti Sí, pues no te sentís tranquila, más que todo Yo me siento inquieta, pues... Ajá Me siento como que si... No sé, mi corazón está triste o algo así, pues... Sí, es cierto A ver si me quedo de una vez ida, pues... Ese es un remordimiento que tenés vos ahí de que... Mala onda todo lo que pasó Ajá Yo no puedo pensar... Pues como que se fruta de peorle a mi prima y... Todo, verdad Tal vez mi tía está molesta conmigo también, más que... Yo lo que quiero es pedirle disculpas a mi tía, igual a mi prima, verdad, que... Arreglar las cosas, crees más que todo, para que... Arreglar las cosas, pues... Para que se lleven bien, pues... Como eso, mamá, me dijo... Si me hubiese... Vas pasando vos, si me hubiese tía... Y tu tía, enojada, puro al aire Yo no te voy a hablar, ¿no? Es cierto No, pues la verdad, en ese caso tienes razón tu mamá... Si... Disculpa a tu tía, a tu prima... Para que no haya rencores de nada, pues... Ajá Porque tú no vas a estar bravos conmigo... Si, porque mi mamá se me dijo, pues... Como vas a ver vos, tú vas a ir a pues tía y tu tía, la escuela te va a dar, ¿no? Si, o le digas, prima, algún día la encontraron en camino, prima, ¿qué? Ni te van a hablar Sí, mejor andaba a pedirle disculpas, ¿no? Y también a tu prima, porque... A mí no me gusta que andes peleando con tu familia, ¿no? Si, es... Es lo más duro Es lo más duro Si, hombre, eso es lo más duro Yo pensé que es otra patosa, cuando voy escuchando que es su prima Es así... Es lo más duro Es lo más duro Yo nunca me imaginé que pues eran primas, ¿ve? Si, yo cuando la vi, pues... Se me quedaron nervios y... Mi mamá me quedó para el cielo Si, pues te estupiste, más que todo No me quedó de la mente En esa casa la chile, y que es cierto, como dice ella Pues uno cuando va a ver... Por ejemplo, si yo amo a una persona Y miro con otro jodido Sea quien sea, uno se va a enterar Ah, sí Y no se va a aguantar, le va a zampar su vergazo Sin saber que... Tal vez, digamos, si es un mermano, yo le tengo que zampar su patata, ¿ve? Ajá Todo quiera, no En ese ratito, se altera los nervios Uno, y no va viendo quién es Pero ya, después, ya uno se pone a la lechaza Jue, puchica, a ver, ya está calculando A mi primo ¿Por qué lo hice? Ay, ¿por qué lo hice? Pero ya está hecho Ya está hecho, pues Ajá Ajá, uno reacciona, pero ya con el tiempo, cuando ya... Le pegué, pues, y ahí... No se me reaccione, pues Si tu corazón está aquí, ir a pedir disculpas Dale, por mí no hay problema, dale Ajá Porque el asunto es que las familias deben estar unidos Si, eh No tienen por qué estar enojadas La familia es primero Sí, eso es muy cierto Ajá Y aquí vas a hablar de que él, ella era novia también de Pató No, y algún día, tal vez, va a necesitar un favor de ella o de la tía, sí Se lo van a ver Sí, pero es que aquí todo necesitamos, ¿no? Si no va y está con eso, ni la van a voltear a ver Sin casaca Y le van a hacer el favor Ajá Ahí sí que, pues, como dijo Noé, ahí sí que sí De vos nació, ir a pedirle disculpas, pues Sí, porque de mi corazón, pues, nace de ir a pedirle disculpas a mi tía, porque De igual manera, no es un día que... Como es aquel con... Como es aquel con... Pasando allá y va pasando allá y le va pasando allá y le va a decir a pues tía O que... Como siempre nosotros ya no es el costum de saludarnos con un abrazo Imagínate Y ella me... Te ignora Te ignora Te rechaza, pues Me quedó Sí, la asesina Me quedó así, va... Siento algo en mi corazón, como que si... Me está lastimando, no sé mejor Dije, yo decidí ir a pedirle disculpas a mi tía, igual a mi prima No ves si está bueno, Chele